¡Ahí está! ¡Está oyendo! ¡Listo! Ya, papá acá estamos todos reunidos para desearte un feliz cumpleaños y ojalá le pases bonito en compañía de toda la familia allá De todos los reconches Te queremos decir que te extrañamos bastante y de nuevo un abrazo fuerte y un besito papá Yo también quiero decirle, papá, que estás jodiendo que hoy día hemos hecho... ¿Cómo se llama esto, mamá? Hemos hecho un balance y ha salido positivo Papá, un abrazo grande, te queremos, te extrañamos acá un montón y a ver, pronto nos veremos, papá A ver, acá está, chodita, que si quieren mandar un saludo Aquí estamos en una tertulia con norena Para desearle feliz cumpleaños Que la pasen el monito de compañía de mis hijos ¡Estás jodiendo! Y bisnietos Ya A ver, Piarito Pírate a tu papá de una mano Hola, soy yo, Diego ¡Está bien acá! Hola Papá, papá, mamá Y mis cumpleaños, que se le pasen bien, te quedo mucho Que le pasen bien a los cumpleaños, a Perú Y que me manden un opusivo Que tiene piojos ¿Tienes piojos? Y... y dile que ya vas para allá para que te mande tus papitas de dedos Papitas de dedos Y acá escribió Pío Feliz cumpleaños por Pagamarra Pero me estaba entre inglés y español Uy, no sé, sé, eh... Ya, a ver yo lo último ¿Y tú? Bueno, papá Ya, a ver, Marito, Marito ¿Qué le decís algo? Hola, Mara, que la paso muy bonito En compañía de toda la familia ¡Me ríe de Perú! ¿Hay problema? ¿Todo? No hay problema A ver, ¿cuándo se viene? ¿Cuándo se da la vuelta por aquí? Sí ¿Hay problema o no hay problema? A ver yo... Ya Bueno Estás jodiendo, te estás jodiendo El hombre en la casa está jodiendo Ya no vamos por ti Pásala bien ¿Y el cumpleaños, Peya? A ver, a ver, a una ¡Dos, tres! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! I want you to eat a little baby Happy birthday to you Lo he do, lo he do Lo he do, lo he do Love you, lo he do Love you, love you I love you Fuck you, we love you Córtala, cortala, corta la llámica.